¡Hola! ¡Cuánta velocidad! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Y con esa sonrisa que nos acabas de regalar todavía más. ¡Qué bella, buena actriz! ¿Cómo estás, mamacita? ¡Qué gusto verte! ¡Estás idéntica! Hace años, sí. ¿Cuántos años hicimos una telenovela? Hace unos... Más de 15. No, mamá, como 10 años. ¿Cómo crees más? Como 12. Estás igualita. Ayer eras chiquita y ahorita te sigo viendo chiquita. Ayer era chiquita, sí. Ay, mamacita, mucho camino que has recorrido. Sí, sí, benditos a Dios, sí. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. ¿En qué andas? Mira, hoy estreno una serie que se llama Detrás de un Clique. ¿Puedo decir dónde? Sí, por favor. En Canal 11. ¿A qué hora? A las 8.30 de la noche. Y la van a pasar todos los martes a las 8.30 de la noche. Todos los miércoles a las 8.30 de la noche. ¿Cuál es el título? Se llama Detrás de un Clique. ¿Y de qué trata? Mira, se supone que yo soy una fotógrafa que va en busca de la fotografía perfecta. Entonces, hay como tips de fotografía, pero en realidad es mostrar la belleza de los paisajes naturales mexicanos. ¡Qué lindo! Sí, la verdad es que de pronto los programas que se han hecho son más como de pueblos mágicos, de comida y estas cosas. Y esto es 80% de escenarios naturales mexicanos. Y también, como lo decía ayer, que fue la presentación, para mí es como muy importante también poder mostrar esta parte luminosa de México, porque de pronto lo que vemos es el narco, la parte oscura, el mal gobierno, todo esto. Y mostrar también las maravillas, las bellezas a la gente mexicana es una parte súper importante en los tiempos que estamos viviendo ahorita y que también los mexicanos tenemos que ver y es como una refrescada y así como... Sí, claro. Ay, como un respiro también. No, y además tienes chamba para rato, porque en México tenemos esa bendición de tener lugares y escenarios naturales maravillosos a donde quiera que vayas. Entonces, ¿bien por ese clic? Sí, la verdad, este... Habían momentos que te juro que sentías que estabas en otro planeta de la belleza tan extraordinaria que son algunos lugares en México. Sensacional. Qué hermoso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estrenó teatro el 4 de julio, ¿también me puedo decir dónde? Claro. En un teatro que es Avenida Nuevo León número 46, los martes a las 8.30 de la noche. Es un monólogo, se llama Ausencias y me dirige un director que yo admiro muchísimo desde hace muchos años que se llama Marco Vieira. Por fin se nos hizo y pues ahí vamos a estar también. ¿De qué trata ese monólogo? Es un monólogo que se trata acerca de las relaciones. Es una mujer de corazones rotos y sufrimiento de la ausencia del otro. Vamos a ir a sufrir, pero también está bonito, está muy bonito. Él lo escribe también. ¿Si es para tirarse al drama o hay otro género ahí? Pues es más bien como un espectáculo porque el movimiento y se utilizan solamente tres sillas, entonces es más bien un espectáculo, no tanto como ir a sufrir. Es un espectáculo que me parece que le va a gustar mucho a la gente, pero a las viejas no. Viejas, seguramente debe haber hasta comedia involuntaria. Por supuesto que sí. Te recuerdo cosas que te ríes porque además te reflejas y dices, ¡ajá, pobrecita! Estás riendo lo mismo que yo. ¡Pobre mí! Sí, sí. Ahí estoy yo. Sí, sí, yo siento que eso va a pasar mucho. ¿Eso cuándo, qué día se va a presentar? Se va a presentar todos los martes a las, chula, no tengo claro si son ocho u ocho y media. O sea, la nochecita saliendo de chambear. Saliendo de chambear a todos los martes. Avenida Nuevo León, número 46, en un teatro, así se llama. ¿En un teatro? Un teatro. No, no es por no decir el nombre. No, 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 así se llama el teatro. Como Érase una vez. Exactamente. De hecho, también estrenó en agosto una serie, no es One Sopona Time. Se llama Érase una vez y no tiene nada que ver con One Sopona Time. Digamos, no es una adaptación, sino más bien son cuentos que se hacen como realistas. Ok. Y yo participo en dos capítulos, son unitarios, pero yo participo en dos capítulos porque el director y productor, Piti Polibarra, decidió meter, digamos, a la misma policía en dos de los capítulos que son como una investigación policial, policiaca, perdón. Entonces, vamos a ver de policía, Magalí. Sí, de policía investigadora, así toda ruda también. Mira, paisajes, exacerbando México, después la obra de teatro, las ausencias y también de policía. Qué gusto, ¿cómo podemos contactarte, tus fans, la gente que quiera llegar a ti? Bueno, pues mis redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, o Twitter, como se llama. Twitter. Twitter. Es este, arroba Magalí Boiseye, y Boiseye se escribe B de burro, O Y doble S, doble L. Espero que esté en la pantalla. Ahí está, lo estamos viendo. Y les quedo claro, clarísimo. Está buenísimo. Ahí te vamos a seguir, muchísimo éxito con la serie, se ve increíble. Te quiero, mamacita. Me da mucho gusto verte triunfadora, fregona, una mujer empoderada, padrísimo. Un placer tenerte. Te quiero. Gracias por venir a visitarnos. Sí, yo soy culpable, llévame.